Con la última persona fallecida por el coronavirus en Barranca Bermeja, ya son 19 las muertes que el virus ha cobrado en el distrito. El reporte de las últimas horas muestra el ascenso de los casos. 40 nuevas personas, entre ellas cuatro menores de edad, 17 mujeres y 19 hombres, están contagiados en el puerto petrolero, que ya llega a un total de 572 situaciones activas. En Santander, el panorama no mejora. 4.434 ciudadanos han sido contagiados con COVID-19 y cinco perdieron la vida este lunes 3 de agosto. 36 municipios del departamento están en alerta por la activación de la enfermedad. El distrito ha informado que a 11.894 hombres y mujeres se les han tomado muestras, que en unidad de cuidados intensivos se encuentran nueve pacientes, 540 se recuperan en casa y 23 de ellos están hospitalizados.